Sigo viendo la alegría, ahí en Twitter, la alegría de estos erotes de nuevas mierdas, digo de nuevas ideas, contentos porque ya tienen inscrito a todas las mierdas, digo a todos los candidatos que van a competir y que van a hacer arrasar, arrasazón, que van a arrasar, dicen en el 2024. Bien, me acuerdo que cuando Nayib Bukele estaba buscando ser candidato a presidente, se puso a decir junto con estos erotes que ahora salen ahí, diciendo de que cómo era posible que en El Salvador, siendo un país tan pequeño, hubiesen tantos diputados y que dos diputados por departamento serían más que suficientes. Y además agregó de que si él, o sea, que él les bajara como a mil dólares el sueldo. Yo no sé si estos hijos de puta, digo si estos candidatos que lleva, pues van, yo no sé si son solo los 28 o si van cobrando los mil dólares que dice el hijo puta. No sé si esa mentalidad llevan. Sí, cómo no. O sea, eso está, eso al final vale madre, pero o sea, lo más cabrón, lo más hecho mierda, lo más cerote es de que hay hijos de puta contentos con el gobierno que han elegido, diciendo de que estos hijos de puta han hecho más de lo que hicieron los otros mierda. Coma mierda. Pero bien, estaba viendo ahí que salen cuestionando a este cerote de los Adonoren, que tiene puestos Adonoren, pero le pagan como siete mil o quince mil dólares. Este de los Castro diciendo de que si ya había renunciado a su puesto, ahora que ya está escrito como candidato a diputado y él dijo de que sí, que iba a renunciar cuando la ley lo requiera. Bueno, a ver cuánto es la ley, dije yo, pero más adelantito salió este comisionado de asuntos estratégicos de la presidencia, no es como puta que se llama, que ese sí dijo que él sí había renunciado. Entonces, para ese puesto que tenía de comisionado de no sé qué puta, me imagino que ya está vacante o solo era solo era un puestecito inventado por el malparido de Nayib Bukele para alivianarlo. No sé, algún come mierda que se le hace agua el culo por Bukele, que me aclare.